Dios mío, ahora nos volvimos a ilusionar Mateo celebra por Argentina Mateo celebra como se fue el argentino No lo entendemos Es irracional, pero dejémoslo Si, ya me llegó Qatar, no me dejaban ser libre No me dejaban rebelarme contra el sistema Y acá en Lima todos nos rebelamos contra el sistema Hasta tu tía hermano No hermano, no No, Paco ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Di María! ¡35 minutos del segundo tiempo! ¡Déganle de la izquierda para someter al portero! ¡La puta de tu manja! ¡La puta de tu manja! Aquí la tiene el equipo argentino Quiero que vean ese look, por favor Mira, Jaime, impecable ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Lo mínimo para una final de un mundial fue Jorge, elegante Mira Mateo, mira Mira las crocs de Pablo Tíramo una, tíramo una Por favor Mira esta huevada No, esta es una... ¿Cómo va a venir a trabajar así? ¡Es una... Me cagaron Ahora me regreso en media, ¿no? Escuchen, todas estas cosas Justo he venido caminando Pablo, todas estas cosas Las he aprendido de ustedes 30 días, ¿no? Del curso intensivo ¡No! ¡La mano de Llorín! ¡Gol! ¡Imécil! Jorge ¡Mien sabe! Esa mano también del arquero ¡Arriba! ¡Saca de meta! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Que levanta Moreno! ¡Que levanta Moreno! ¡Vale, sale! ¡A mí me conviene! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Sí, señor! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Sí! ¡Sí! Si cobra el otro Cobra este ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Lásela! 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 ¡Feliz Navidad aquí en el Tato Cano! ¡Lásela! Ese coche Ese huevo O tira a capi coche a tu madre Hijo de puta No, no se tiró No se tiró señor No, no, me faltó huevo pelado Yo quiero que campeona Argentina Pero te faltaron huevos Huevos es lo que te faltaron Pelados chupacuetes A ver Lautaro 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 Ya viene Jaime Ya viene ese gol Lautaro de mierda Lo que se perdió El hijo de puta Lautaro Tu mamá debe ser tremenda Por favor No tiene nada que ver Las papás Gol 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 Se lo dije señores Se lo dije que Francia no me va a decepcionar Gol Y papel Tremendo derechazo para sorprender Al portero No estaba muerto Estaba en barra Mbappé Empata a Francia en la final Argentina 2 Francia 2 Mbappé Tiene el organizador Francia Sí Julián Vamos Julián Siempre estuve contigo Julián Vamos Lobo Le va a quitar Goma Aunque por antes de maja se recuperó Jaime Jaime Esto es una locura Jaime Mateo Mateo No la pesca Dios mío Que si la toca Raúl Que termine esto Que termine Vamos a los finales Jaime yo quiero escuchar tango en esa celebración Tango Tango Tres minutos más Dios mío Tres minutos más Tres más Argentina 3 Francia 3 Tres minutos Y así va a ser el próximo año La Liga 1 A quien Lo que pasó es que tienen este hijo de perra Que será muy antipático y todo Pero puta madre Es increíble Te sentenció el chibolito Increíble Te sentenció el chibolo A mí 20 partidos y no me han pagado hermano Ya te voy a pagar No me han pagado la pelota que sea hermano Para mí Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba A Mezzanine Allá arriba Al Agustino Al Agustino Se están matando Cuidado con cuidado Tres minutos y no? No A mentira ¡Gol de Argentina! A los 3 minutos y medio Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Está revistando! ¡Lo está revistando! ¡Guadalupe, está revistando! ¡Eso es increíble, Jaime! ¡Mateo, lo está revisando! ¡La gente está conternada, Jaime! ¡Lo está revisando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gol! 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 ¡Gol, la concha! ¡Gol! ¡Gol, Jaime! ¡Sucedió! ¡La gente estaba esperando el milagro, Jaime! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Gol! ¡Gol del partido de Messi! ¡Gol! ¡La Copa se creó en América, Jaime! ¡Gol! 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 ¡ ¡Vamos, Riu! ¡Diu, hablale! ¡Hablale, Riu! ¡Que le faltan huevos! ¡Que te como! ¡Hasta el final los hace sufrir, Jaime! ¡Esto es el fútbol, Jaime! ¡Eso es lo bonito que tiene el fútbol! ¡No, esto no es razón, es pasión pura! Pablo, pero yo le estoy diciendo, mantenga la calma, no celebre, se ponen a cantar y se ponen a hacer sus cosas. ¡Dentina! ¡Esto es demasiado para un corazón! ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡No juega, Lautaro! ¡Pero el árbitro! ¡Ah, es un desgraciado el árbitro! ¡Es un desgraciado ese árbitro! ¡Amonesta en pleno juego, amonesta el inversión! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tal árbitro! ¡Sabe ni pincho de fútbol! ¡Qué bárbaro! ¡Mira por favor! ¡Eso es dos años de prisión efectiva! ¡Mínimo, mínimo, mínimo! ¡No puedo, no puedo! ¡Se acabe! ¡Pítalo, señor! ¡Cundí! ¡Pita, pelado de mierda! ¡Ca, Cundí! ¡Pelado, pita! ¡Coma! ¡Pelado, puta madre! ¡Pelado, pita! ¡Pelado, pita! ¡Pelado, pita! ¡Pelado, pita! ¡Pelado, pita! ¡Centro! ¡No, no, no! ¡Pelado! ¡Se lucha con todo el árbitro! ¡Ahora viene el equipo de Argentina! ¡Pítala, pita! ¡Pelado, 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 pita! La final con la una azucar, la vuelve a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.